Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de luchando contra todos los brawlers con Mr.P Ya sabéis como funcionan las normas, si no sabéis como funcionan os aconsejo que os veáis los capítulos anteriores donde lo explico todo bastante bien Y lo que vamos a hacer en este tercer episodio es intentar matar a todos los brawlers que nos quedan No sé si va a ser viable, ya sabéis que a medida que van avanzando los capítulos se empieza a complicar bastante Pero en el reto de Mr.P, matar a un Mr.P es comodín Así que ahí tenemos esa ligera ventaja De momento llevamos solo dos episodios y fijaos a todos los brawlers que hemos conseguido matar solo en 30 minutos de gameplay Por lo que haciendo una regla de tres simple pudiéramos llegar a conseguir matar todos en este episodio Si no lo conseguimos quedarán como mucho dos o tres, no mucho más Así que vamos con el gameplay y a ver que es lo que conseguimos hacer en estos 15 minutos que tenemos por delante Estamos ya dentro del juego y por las normas del gameplay ya pudiera tener a Mr.P maxeado Pero es que no me han salido puntos suficientes en la tienda por lo que no me voy a poder maxear Y vamos a tener que continuar el desafío sin estar maxeados, cosas de la life Vale, vamos a jugar directamente a partidita, le damos al cronómetro, ya estaría todo listo, no hay vuelta atrás Tenemos 15 minutos de tiempo para intentar matar 7 brawlers Obviamente va a ser complicado, Piper no nos vale Piper no nos vale Yo no creo que me lo voy a pasar en este capítulo, yo lo digo ya La cosa es que si estaría maxeado Mira, acaba de morir un rico que si nos vale Tengo una end, una end, una end Me la he cargado, voy a morir a manos de la Piper ¿O no? Me he matado a una end que no nos vale End no nos vale No sabéis lo bueno que sería estar maxeado, eh 8-bit no nos vale ¿Por qué hay tanto 8-bit? Voy a poner la torreta ahí Vale, me ha matado 8-bit No me importaba morir, la verdad Porque estaba viendo la partida muy difícil O sea, aquí no había nada que me valiera Absolutamente nada Así que empieza el capítulo horriblemente mal Horriblemente mal Yugueto no es el momento Yo debería de darle a Play Game Que así voy más rápido Pero bueno A ver De momento complicado Complicado Voy a subir un poco el audio del juego Me gusta que se escuche bien Que yo ya no sé si irá por cajas ¿Qué es esto una Jessie? Es que no nos vale Jessie Cal, Cal si nos vale, eh Claro, Cal si nos vale Pero Spew que está en la mierdísima De momento voy a librar De momento libro, de momento libro Lo maté yo Me cagué, eh Por un momento Digo que no le mato yo Vale, tenemos a Cal matado, eh Tenemos a Cal matado Queremos coger cajas también Vale, vamos a apuntar Cal Me lo voy a apuntar Para que no se me olvide Vale A ver, por ahí La Sally nos vale, eh La Sally nos vale Nita Nita no nos vale Buah, encima es que hay poción No me renta que haya poción En los desafíos Energy Drink Porque es un poco más random todo En el sentido De que las partidas se hacen más rápidas Se mata más rápido Y entonces a veces No te da tiempo, ¿sabes? Sé que hay una Sally que me vale Y hay un Barley Que no me vale Necesito matar a la Sally Pero, pero la Sally No, no, no Se murió la Sally No lo vi en la feed La Sally murió Así que nada La verdad es que Me da igual ganarla que perderla La perdemos Pues ya está Tenemos a Cal matado Llevamos dos minutos Cuarenta y pico segundos Cal matado Tenemos que matar Por lo menos a cuatro Os recuerdo Que si mato a Mr. Pink Es como Ding O sea que Mr. P Es lo que más nos renta Pam No me vale Eh, Bo Si me vale Bo si me vale Vamos a coger esto primero Para ir bien fuertes En el PvP contra el Bo Porque nos vamos a ir Contra él Uno versus uno Sin camiseta Vale, está ahí el Bo Bo matado Tenemos a Bo matado Llevamos dos Darryl no me vale Voy a apuntar al Bo Que si no se me olvida Bo, matado A ver, Víctor Hijo mío ¿Qué quieres? Eso, desgasta las balas En la torreta Darryl no nos vale ¿No? No A ver, llevamos dos kills No vamos mal Bea Bea no nos vale No nos vale Bea Seguimos por aquí Mr. P Mr. P es lo que más me renta De todo Y lo voy a matar Mr. P matado Mr. P matado Mr. P matado Voy a apuntar un comodín La pal no nos vale Comodín Por lo que ya llevamos tres Ojito Ojito Por cierto Cuando esta serie acabe Os pondré una encuesta En la pestaña de comunidad Para ver si queréis Que haga este desafío Con el nuevo Brawler Que salga Si queréis que haga algún cambio Si os gusta la idea O si no ¿Vale? Bea El El cubo de El energy drink No te da Vida infinita ¿Vale? Y se ha animolado Se ha animolado Y el Frank si me valía El Frank si me valía Llevamos Cuatro minutos y medio Prácticamente Y Llevamos tres kills No creo que consiga matarme A los siete ¿Vale? Pero si me mato a cinco Yo ahora mismo cinco Lo firmaba Y a falta de De muy poquitos Vale A ver si para el próximo capítulo Estoy maxeado Y ojo no renuncio A terminar eh Podiéramos terminar En tres episodios El reto Vivi Vivi no nos vale Ahora que si la matamos Nos da puntos La matamos Y nos da un cubo Vale Vamos a curarnos de salud Y vamos a spamear A esa caja Listo Tenemos tres cubos Otra caja por aquí Nos viene muy bien Para afrontar los PVPs Una pam tocada Que la vamos a matar nosotros Y nos vamos a llevar Otro cubo Más otro que hay ahí Tik Mira Tik Tik me vale para el otro reto Gente Este es para el otro reto Para el de los 32 brawlers Que solo me falta Tik A ver por favor Que estoy muy fuerte Frank 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 Lo maté Lo maté Tenemos a Frank Tenemos a Frank Tenemos a Frank Bueno es que estamos chetadísimos Vamos a matar a esta Aunque ya nos da igual Apuntamos a Frank Y llevamos cuatro brawlers Gente Cuatro 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 brawlers Cuatro brawlers Se puede Llevamos muy poco tiempo Llevamos muy poco tiempo Se puede llegar a conseguir Terminar el desafío En este episodio Vale nos queda Nos queda Tenemos un comodín Osea que todavía hay varios brawlers Que nos queda Porque tenemos un comodín Crow pam Estos no me valen Vale Crow pam Nada Vamos a intentar seguir consiguiendo cubos Le puedo quitar esta al crow A ver si está ahí metido Muerto el crow Podemos matar a la pam también Y hacernos con el monopolio de las cajas Otra pam Muerta Vale Nos hacemos fuertes en cubos Vale Para afrontar la fase final Donde pueda haber un brawler que nos valga El rico nos vale Si señor Si señor Si señor Gente que acabamos el reto Que le podemos acabar Que le podemos acabar en este episodio Voy a poner la torreta aquí solamente Vale Va hacia abajo La pam No llego No estoy maxeado Si estuviera maxeado si llegaría No me rentas No me rentas No me estás rentando nada Hacia donde va Vale Hay un max Que no nos vale Me temo que no nos va a valer nadie más En esta partida ya Porque es un max Max no nos vale Ahora lo que nos renta es perder la partida O ganarla Pero rápido Es un max Es que me da igual perder tío Voy a ir fulagro Vale Vale Vamos a perder esta Max no nos valía Así que a ver Voy a hacer Voy a hacer un llamamiento a la calma Me falta Eh Rico lo tengo matado Cal lo tengo matado Frank lo tengo matado Me queda Shelly Voy a apuntármelo aquí Porque es que se me va a olvidar Bo está matado Me queda Shelly Primo Y colt O tres comodines Vale O tres Mr. Peace Así que bueno Eh Son brawlers Muy difíciles de encontrar Me quedan esos tres Pero tengo un comodín O sea Tengo que matar A dos de esos tres Vale A dos de esos tres Tiene que ser Sería un milagro Sería un milagro Que me los encontrara A dos de esos tres Y que los matara Claro Esto está difícil eh Vale Tiene la tara Vamos a lanzar Disparo defensivo Vale A ver la Piper ahí Vale El bull no nos vale Otra Piper Que tampoco nos vale Se me queda muy tocada Barley No nos vale Estamos muy tocados de vida Tampoco me importaría morir Visto lo visto Visto lo que hay No es que me importe Mucho morir La verdad Va a venir a por el cubo El bull no nos vale Creo 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 Gente Que esto no Una Vivi Nada 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 De 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 nada El poco no nos vale Vamos a morir No se muere ella No hay Mr. Peace Estamos ganando partidas Pero es que no es lo que nos interesa A ganar partidas La verdad Rosa tampoco nos vale Pero es un tanque Creo que esta De aquí ya no sobrevivimos Vamos a echar esto aquí Nada Morimos Estamos a punto de llegar Al minuto 10 Nos faltan 2 kills Entre Cell y Primo y Cold Tengo que matar a 2 O encontrarme a 2 Mr. Peace Yo no se vosotros Pero estoy un poquito Nerviosito Vale Un poquito solo Vale 5 minutos 5 minutos 5 minutos Brock no nos vale Carl no nos vale Brock no nos vale Carl no nos vale Ah Corre, corre, corre Que va a venir el Brock A molestar Cold Cell y Primo Vale Se lo va a llevar Se lo va a llevar este Una Jessie ahí Ah No me está gustando nada Eh Un Dynamite Se lo está llevando todo este Puedo cogerlo Igual me como una ulti De un Dynamite No, de momento no Vamos a movernos Por otras zonas A ver si hay Por abajo algo Tío Que nos pueda valer Pero es que no tiene pinta Eh No tiene pinta ¿Qué es esto? Un tic tío Que lo necesito Para el otro desafío Hay tics aquí eh Igual me renta grabarme Después de esto El desafío De los 32 Brawlers Nada tío Nada tío Nada tío Selly Primo Cold Y no hay Dynamite Venanita No hay No hay tío Solo me faltan Por lo menos Que me salga un Mr.Pay ¿Sabes? Es que me lo estoy llevando Por delante a todo eh O sea estoy Estoy reventando Pero claro Es lo que hay No me salen los Brawlers Y nada Quedaría uno No sé dónde está escondido El de antes Partida ganada Se empieza a acercar el final Quedan 3 minutos y medio Y necesito 2 kills 2 kills 2 kills Oye Una partida tonta Que salgan Que me los cargue Y está hecho eh Y estaría hecho A ver Por favor Spear Mira a tus alrededores Bien Un broker a eso Creo Un 8 bit Nada No nos vale tío Ya estoy full agro eh Estoy yendo full agro Al centro Para encontrar Lo que necesito Pero es que No lo encuentro tío No lo encuentro Lo que necesito No aparece Por ningún sitio Los Brawlers Que necesito Que me hacen falta No me aparece Vamos a conseguir Vamos a utilizar esto Para abrir cajas rápido Y ponernos fuerte Y si hay Brawlers De los que nos valen Por algún lado Pues igual podemos matarlo Pero es que Nada Piper No hay nada Por aquí tío No hay Quedan 2 minutos y medio Una Una anita Que no nos vale Tenemos scuba La partida Si la jugamos con calma La podemos ganar Pero es que No hay tiempo De ir con calma Hay que ir full HD Rapidísimo Nada tío No No hay Gente No hay No hay Me va a pusear la La BB Es que me da igual Que me mate Casi 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 Es que No me quiero suicidar Pero es que Me da igual morir tío Me da igual morir Una BB Va Estoy muerto Vale A ver 13 minutos Quedan 2 Minutos Quedan 2 minutos Selly Primo Colt O Mr. Peace Selly Primo Colt O Mr. Peace Por favor ¿Dónde estáis? Vale Un león Que no nos vale Vamos a darle una Creo que puedo morir Me ha reventado Me ha reventado Igualmente Ya no me gustaba Lo que estaba viendo Y no me importa Resetear ¿Vale? Porque ya la próxima partida Probablemente va a ser La última La próxima partida Probablemente va a ser La última Salvo que muera Muy 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 rápido Por lo menos uno más tío Matar uno más ¿Sabes? Es que no sé qué hacer Se irá por cajas Voy a ir directamente A ver qué me encuentro Genio no me vale Rico no me vale Voy a ir directamente A buscar Y si no igual me suicido No hay nada tío Si me suicido Tiene que ser Prácticamente ya Penny No hay nada tío No hay nada Que me valga Por favor Matadme ya No hay nada Que me valga Mátame Ahora sí que sí La siguiente va a ser La última En esta me he suicidado Sé que no es ético Sé que no es moral Gente Pero yo quiero hacer El desafío Así que Jugueto de verdad O sea Es que eres pesado Tío Eres pesado A ver Esta ya es la última Gente Porque estamos en 1437 Ya sabéis que en caso De que empiece una partida Aunque se haya acabado El tiempo Puedo finalizar la partida Así que esta es La última partida La vamos a jugar Más calmado Que las últimas ¿Vale? Porque aquí ya sí Que nos interesa Pues cargar cubos Y ya pues Mira una rosa No tiene pinta De que esto Vaya a ver Brawler Los que me hacen falta Pero por lo menos Un Mr. P Tío Que solo hemos matado A uno hoy Un Brock Nada Fran tampoco Porque ya le hemos matado Lo que estamos viendo Por ahí No me sirve Para nada No me está sirviendo Lo que está saliendo Creo que puedo morir Si me ha cocido el rango Me voy a morir Por idiota Me he puesto nervioso Y ahora sí Que sí Que se acabó El desafío Por hoy A falta de muy 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 pocos Brawlers En el próximo capítulo Tenemos que acabarlo Sea como sea En cualquier caso Ahora ha llegado El momento De hacer El recuento Y así Queda la cosa A falta de un comodín Que vamos a gastar Ahora Pero tengo que pensar En qué brawler Y va a estar Entre Colt y Primo Selly Suele haber muchas En supervivencia A pesar de que hoy No me he encontrado Con ninguna Cosa que me ha extrañado Bastante Pero se suelen ver Muchas Selly Así que sería Entre Colt y Primo El Primo Es uno de los brawlers Favoritos De la gente De pocas copas Y estamos a pocas copas Así que Creo que al final Me voy a quedar Con Colt Que es un brawler Que suele costar más manejar Y que no lo utiliza Todo el mundo No sé si es una decisión correcta Selly es perfecto quedármela Porque seguro Que no voy a encontrar Alguna Selly Colt le vamos a meter aquí Y nos vamos a quedar Con Con estos dos brawlers Vale Estos son los dos brawlers Que me faltan Nunca hubiera imaginado Que una serie Y un primo Llegaría Me costaría tanto matarlos Con los hombre brawlers Tan comunes Pero Hasta aquí Es el capítulo de hoy Por lo que Decimos 100% Va a haber un cuarto capítulo Espero que el último capítulo El cuarto capítulo Ya finalicemos la serie Porque Aunque Con que me mate Uno de los dos Y un Mr. P O a dos Mr. P O a estos dos Ya me valdría Así que Es bastante fácil Y ahora el turno Es para vosotros Si esta serie os gusta Darle un pedazo de like Porque la serie Estaba llegando a su final Y Cuando salga el nuevo brawler Quizás repita la serie Si veo que Realmente Esta ha molado Ya sabéis que esta serie Ha nacido con Mr. P El brawler que metieron anteriormente Y pudiera hacerlo Con todos los brawlers Pero si os mola la idea Si no pues Buscaríamos otras series Ya sabéis que Cada cierto tiempo Voy cambiando de series Así que nada Si os ha gustado el vídeo Déjate un like Para yo saber que Con el nuevo brawler Habrá también esta serie Suscríbete al canal Si no lo estás Si te gusta mi contenido Que no se os olvide Códigos Piuque en la tienda Aunque no gastéis gemas No es importante Y nada más gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!